Esto es para mis homeboys, hay naces y mis carnales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Tierra de debentes, locos y criminales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Esto es para mis homeboys, hay naces y mis carnales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Tierra de debentes, locos y criminales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Levanten las manos y tiren esos barrios, que les valgan madre todos estos comentarios. Esto es para ustedes en distintos escenarios, para todos los barrios de mi Villa Juárez. Primera, tú sabes, oye lo que digo, marcando mi vida, el estigma que simbra. Esta es mi familia, sigue fiel testigo de lo que hablo, la calle Francisco Villa. Chigo de desmadres, cómo no hablarles, de estas noches locas en el Buñe a Fuentes Mares. Dando el rol y fumando un tabaco, pesando o planeando lo que voy, armando, cristiando. Hay naces levantando, ya vamos llegando. Calle 1-6 de septiembre, que se oiga vigente, en la mera plaza, mira lo que pasa. Dando error en las ramfras tumbadas, me acompañan camaradas con las clicas bien armadas. Tintos de volada pa' tumbar a las chamalas, cierra el hocico y mejor ya no digas nada. Esto es para mis homeboys, hay naces y mis carnales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Tierra de desventes, locos y criminales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Esto es para mis homeboys, hay naces y mis carnales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Tierra de desventes, locos y criminales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Ponte atento, toma piso y ponte el grifo, ponte al tiro con las cosas que no has visto. Incendidas, desveladas y prendidas madrugadas, ponte al tiro, homito, porque esto está cabrón. Pon oído a lo que hablo, el ambiente está pesado, respaldado por el barrio, porque nadie nunca escapa de la zona del pecado. Blanchado, tumbado, rapado, maleado, buscando los jales, tomando tequila, cuidando mi esquina que siempre me cuida. Vida loca y bien torcida, en mi cerro grande, mira desde arriba mi salida. Por la grande, es mi vida sin salida. Esto es para ti, para ella, para él, para el firme hasta la muerte, Villajuaritos, Cartez. Esto es para mis homeboys, hay naces y mis carnales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Tierra de desventes, locos y criminales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Esto es para mis homeboys, hay naces y mis carnales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Tierra de desventes, locos y criminales, es mi realidad, esto es Villa Juárez. Si no te has fijado, somos los cayocicos Es pura familia, yo no necesito amigos Puros soldados, cabrones, pelones, marihuanos No gasto en frente, o te desmadramos Esto es en serio, yo no juego la parte Oye lo que somos, Villajuaritos, cártel Aria sureña, orgullosa, mexica El estado grande, mi tres, Monté, Rifa Esta es mi clica, David, Vien, Guachagombo Explica y rifa, mombo y morales Tubando estos jales, moviendo estas llaves Derribando puertas, ya te las sabes Mejor no te metas, con este jomito maldito Oye lo que traigo adentro y lo grito, suavecito Yo soy el sur padre, a mi habla me demande Rifa y controla aquí en estas calles Y bajo siempre al sur de Villaguar Esto es pa' mis hombo y jainas y mis carnales Es mi realidad, esto es Villajuares Tierra de defensas, locos y criminales Es mi realidad, esto es Villajuares Esto es pa' mis hombo y jainas y mis carnales Es mi realidad, esto es Villajuares Tierra de defensas, locos y criminales Es mi realidad, esto es Villajuares Simón Locos, esto es Villajuares Para todos los barrios y las calles Mr. Junior One con el uno Para ustedes ya lo saben, Villajuares Carte 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 Gracias por ver el video.